en todo. Ahora van a jugar. Esto es Del 1 al 10, presentado por Prof. Seguros. Y encima está auspiciado. Yo te juro que ya no entiendo nada. Prof. Seguros, cotiza tu seguro low cost con tu productor asesor de seguros o de manera online en profseguros.com.ar Del 1 al 10, solo en últimos cartuchos. Prof. Seguros nos trae la mejor opción en seguros low cost, porque ellos saben que la jugada es asegurar tu casa y todo lo que tenés adentro, heladera, TV, tu aspirador inteligente, tu bot 34 especialmente diseñado para decir culi, etk, etk, etk. Así que ya sabés, si tenés cosas que querés mucho y las querés asegurar, seguilos en Instagram, arroba, grupo, prof. Ya los estoy siguiendo. Sí, seguimos, ya los seguimos. Ahí vas a conocer los últimos beneficios que tienes. No, sí, sí, lo sigo. Ahí vas a conocer. No, mentira, no seguís. Y si sos uno de los miles que nos está viendo por YouTube, escuchá, ¿te abrís una pestañita nueva? Como cuando te vas a lastimar la lechuza, porque no te llevó la carta para Howard y la querés herir, la querés desplumar a la lechuza. Qué mal eso, ¿eh? Agarrás algo a la lechuza. Si vos querés que nadie sepa que la vas a desplumar a la lechuza, que la vas a dejar como Muscari, era toda llena de pluma y la vas a dejar como Ronnie. Bueno. Con el botón, con la ruedita del mouse, mucha gente no sabe que los links... Es doble clic, se puede hacer así. No, los links, vos lo apretás la ruedita del scroll, te lo abren nueva pestaña automáticamente. Exactamente. Pero mucha gente no lo sabe. Entonces vos decís, no, pará entre el rollo de cocina, el aceite de bebé, la banana con clavos y arena pegada, todo. A ver cómo lo agarro, a ver el pingüinito ese que viste. Dale. Bueno. Ahí vas a conocer los últimos fenicios. Eso lo podés asegurar todo, ¿eh? Sí, obvio. Tienen un cotizador online muy bueno la gente de Profseguro. Vos llevás la banana con clavos y decís, quiero asegurar esto. Sí. Y lo evalúan, lo ven, qué sé yo. ¿Sabés lo que quiero asegurar yo? Un Funko Pop envuelto en lija. Yo agarré un Funko Pop y le puse una lija al revés. Eso lo podés asegurar. Tienen un cotizador online muy bueno, no hace falta ser cliente ni nada. Lo tienen ahí en la página. Y si los querés seguir es arroba grupo prof. ¿Qué? Uy. Upa. ¿Eh? Uy, pero el teatro de títer es de verga. Es un... Mierda. Lo acabo de decir justo. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Esto es lindo, ¿eh? Esto está buenísimo. Está muy bueno. ¿Y eso? Eso hace Luca cuando le queda un rastito. Para sacarse el talquito. Ahí va. ¡Ey! ¡Qué verga vos, dale! Entonces vos, Jernes, Pro, 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 Pro asegurador, se suscriben para no perder. Tenía un consejo de los chanchorena. ¡Los simpáticos chanchitos paleros alcancía! ¡Chanchorena! ¡Chanchorena! ¡Los chanchos alcancía! ¡Los chanchorena! ¡Los chanchos alcancía! ¡Alán! ¡Alán! ¿Bien y vos? Todo bien, todo bien. ¿Zona del mundo? ¿Cómo? ¡Zona del mundo! Ah, Floresta. ¡Bien! ¿Sabés cuál es la diferencia entre Floresta y Mississippi? ¿Mississippi? ¿Qué? No, pensé que ibas a ir al clásico. ¿Sabés cuál es la diferencia? Pará, pará, pará. Estás diciendo algo y te interrumpimos justo. No, que no me interesaban. No, ya sé que no nos interesaba, pero lo vamos a escuchar igual. ¿Qué ibas a decir, Alan? No, no, no. Pensé que iba a ir al clásico, pero como ustedes son gente elevada. Y sí. No, pero un poquito más. ¿Sabés cuál es la diferencia entre Flores y Denver? ¡Denver! No voy a bailar esto. Vos te llamás, Alan, y tenés mil cosas para contarnos, pero solo podés elegir tres. No, no. Bueno, dos. Bueno, dos. Una es que gracias a alguien que llamó y participó, pude ganar y estoy aprovechando un curso de nuestros amigos de Color House. Y la otra es que voy a meter un chivazo fuerte y es que todos los viernes con alguien que a mí me conoce muy bien, que es nuestro amigo Pedrito Barguela. Sí. Es un programa en Twitch. ¿Eh? Nos pueden encontrar como Somos RH. Es un programa que repasamos cosas lindas y falopas de la TV, como por ejemplo, hace discusiones, piñas, desmayos. Hicimos un especial de Ricky Ford. Así que nada, nos pueden seguir en Twitch. Dale, dale. Me gusta cuando Carmen Barbieri, cuando… ¿Qué pusiste? ¿Una plantación de kale? ¿Te pusiste entre los…? No, yo tengo otra técnica. Es el sobrecito de azúcar. ¿Me lo ha roto? Sí. Me ponchaste, Nico. Ay, 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 ay. Pará, poneme la pantalla partida. A ver si podemos hacer esto. No, no, ojo, no te puedo hacer que es de verdad. Sácate. No, pero que se te… Sácate, sacate. Uy, mirá. Los ya meses es rivolti. No, no, sacate la cabeza. Ah. Y si tenemos la misma remera, ahí está, mirá. ¿Es lindo? Eh. ¿Funciona? ¿Cuánto asorciame es contigo? Bien, seguimos entonces. Lo tenemos a… ¡Enem, enem, enem, enem! Dale, por favor. Pará, cerrás el horno, Luca. Compártense, boludo. ¿No es problema? Vos sos un forro. Pero escuché una cosa. Primero le dije a… No, le dije a Juanelo. Perdón, Lucas. Sí. Y otra cosa, te dije. Luca, vos sos el responsable de que nosotros sintamos esto como un trabajo. Y ahí es donde se pierde la magia, man. Cuando vos nos haces dar cuenta que esto es un laburo, se pierde la magia. Y no se tiene que perder la magia, man. Lo que pasa es que vos querés una magia que no existe. Que es, me tengo que ir a la una en punto, eh. Por favor. Pero si el problema está hasta la una. Claro, pero hay cosas que hay que hacer, ¿entendés? Y yo soy responsable de que eso entre. Ya viene Hans. ¿Cómo está Billy? Hola, baby. Hola, baby. Bueno, pará. Alancito, quedate ahí. ¿Quién está del otro lado? ¿Martín? Martín. ¿De dónde sos Martín? ¿Zona del mundo? Belgrano. Ah. ¿Todo bien? Sí. Sí. ¿Sabés cuál es la diferencia entre Belgrano y Belgrano R? ¡R! No, la diferencia es un PBI. Eh, sácalo. No, pará, no entendí. Pará, no, pará. No me gusta la onda del Chaum. No, no, está. No, no, no. Pará, explícamelo. No, no, no me vas a decir a mí si a mí me gusta la onda del Chabón o no. No me gusta la onda del Chabón. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Martín. ¿Te acordaste? No entendí. Yo tampoco. No, pero pará, explícamelo porque realmente quiero entenderlo. No quiero quedarme afuera de ninguna. Es un barrio más pudiente Belgrano R. Ah, sí, sí. Hay casas muchísimo más ostentosas. Mansiones realmente incomprables. Qué embajadas. Sí, sí, hermosa zona. Melián es para ir. Pero igual Belgrano. Bueno, tampoco es tan pobretona. No, pero digo, no es lo mismo alguien que vive en Congreso y Zapiola o Higgins y no sé. Y Cabildo. Y no es lo mismo. Eso es lo que quisiste decir, Martín Cho, ¿verdad? Sí, pero igual me arrepentí y me bajé al toque. Ah, ok. Escúchame, hay mil cosas sobre vos. ¿Por qué tenemos una orejita que dice 60 años juntos y hace cuatro que estamos? No, es prof. Ah, hace 60 años que están ellos juntos asegurando. Pero, mamá, ¿cómo aseguran los de pro? Ellos agarran todo. Esto, a ojo te digo, ahí te doy 40 dólares. ¿Qué? Sí, esto que te doy 10 dólares. Esto que te doy 500 dólares. 60 años haciendo así. Esto que es de un tipo adulto, una billetera de Cristóbal Colón, un dólar. ¿Qué es esto, Luca? Un Canon. ¿Qué es esto, Luca? Un Canon. Un cable, Martín, un cable. ¿Y qué haces acá? No me gusta. Esto te doy 7 dólares. Ellos aseguran todo. Y en un momento dicen, el rostro humano ya no lo tenemos que tener más. Ellos sacan unos trajes así y llevan unos chanchos. Los chanchorena. Igual ya está, pero no vemos nada de esta. Así que no te gastes. Alancito, Martincito, ¿están ahí? Sí. Hola, broque, broque. ¿Vamos a jugar a Coderbo Game? Sí. Dale, vamos a jugar un poquito. Vamos a jugar un poquito. Dale, bien. A ver, la pregunta es... ¡Me encanta! Está por un lado Alan y por el otro lado está Martín. Que hay mil cosas sobre vos, Martín, pero me podés contar solamente dos. Tres. Mañana, le quiero mandar un saludo a mi novia que mañana cumple 23. Viene ahí, rey. Jordan. Lucía, te amo. ¡Eh! ¡Qué pelotón! Me encanta. ¿Para qué haces? Mándame un WhatsApp. ¿Hace cuánto estás con Lu? Hace casi dos años. ¡Uy, qué hermoso! ¿Y cómo se conocieron? Todavía cogen. Nos conocimos mediante un mejor amigo mío. ¡Oh! ¿Los dos se metieron adentro de él, tipo la ballena de Pinocho? Claro, hicimos el latito dentro suyo. ¿Qué? ¿Qué? No, no. Martín, te estás bajando de muchas que no te deberías haber subido en primer lugar. Uy, me bajaron los frames por segundo, la concha de su madre. Uy, no te puedo creer este concepto que acaba de llegar y ya viene Hans. No, después lo probamos, después lo probamos. Pará, pará, después lo probamos, después lo probamos. A veces se me pasa 30 FPS, ¿viste? Mirá, ¿ves? Uy. ¿Me podés poner la palanquita? Está en la próstata. No, no, no. No por complejo, sino porque no tenés barbijo. Sigamos. Alan y Martín, vamos. ¿Vamos a jugar? Sí. ¿Cuál es el juego? Coder House. Del 1 al 10. Ah, del 1 al 10, chicos. Claro que sí. Lucas, no nos apures, porque cuando picamos tres temas completos de tu disco fuera del umbral, estabas relajado como si el programa durara siete horas. No los picamos, de hecho. Sí. ¿Lo escuchamos entero? No. Chicos, del 1 al 10. Arrancamos con Alan. ¿Tenés las preguntas para Alan ahí? No, estoy tratando de cerrar a Risi para que haga de Papá Noel para una cosa de 10 PM. Ya viene Hans. Pone a grabar. Vamos. Vamos, Alancito. Yo no leo nada de todo eso. Yo sí, yo sí, yo sí. Alancito, ¿te gusta más que tu diminutivo sea Alancito o Alitan? Eh, no, no. Control y scroll. 1 al 2, Alancito. Control y scroll, Vic. No, así. Control y scroll. Ahora que, ahí está. Control y scroll. Aumenta. Vamos, vamos, primero Alancito. Dale. Un instrumento de percusión. El bombo. Dos maneras de romperse la rodilla. Buena pregunta. Eh, jugando al fútbol o en bicicleta cayéndose. Tres superhéroes. Batman, Superman y Spiderman. Cuatro colores, sí, sí. Batman es un superhéroe. Es un empresario con trajes. No tiene poderes. Tres. No importa. Tres, eh. Cuatro colores. Rojo, azul, amarillo y verde. Te mataste, eh. Cinco materias del secundario, si es que lo hiciste. Eh, matemática. Eh, química, física, educación cívica, eh, literatura y... Eh, educación cívica en mi colegio se llamaba formación ética y ciudadana. Eh, con un profesor que una vez me hizo algo bastante feo. Me cambió un subus de ananá por dos chicitos. No se olviden esas cosas. Sí, nunca lo olvidaré. Seis frases, refranes, dichos populares. Eh, a caballo regalado no se le miran los videntes. Sí. No hay más que por bien no venga. Sí. Eh, de tal palo de las astillas. Sí. En casa de herrero, cuchillo de palo. Sí. Eh, y en mal anda, mal acaba. Sí. ¿Y cuánto mata? ¿A uno? Sí. Eh, no por menos madrugar se amanece más temprano. Mirálo, mirálo más, José Hernández, eh. Siete cantantes argentinas, mujeres, pero argentinas. Eh, Valeria Lynch, Patricia Sosa. Sí. Mercedes Sosa. Sí. Eh, Nassi Peluso. Sí. Eh, Dalí. ¿Quién? Dalí. Eh, ¿quién más? Eh, ¿dijiste Dalí? Eh, eh. Tiempo. Tiempo, Marcela Morelo. Eh. Oh, Dalí es positivo. La Sole Pastoruti. Che, el otro día estuve viendo un vivo de Karina. ¿Cómo canta, man? Canta bárbaro. O sea, fuera de cumbia. Estaba cantando pop, ¿viste? Con unos rulitos medio Cristina y Liglerianos. Además de que me encanta, eh, canta divino, man. Está de novia. No nos dijo nada en la nota. ¿Sabés con quién, no? No. Bueno, yo no lo voy a decir. Pero la vi el otro día con el novio. Eh, te vas a sorprender. Sí, vos sí ya sé. ¿Quién? ¿Sá quién es? Martín Reich. Martín, ¿estás por ahí? Sí. ¿Cómo te trata la vida, Rey? ¿Cómo está tu piel? Muy bien, muy bien, la verdad. ¿Tenés algunos defectos así en la carcasa? Por ejemplo, algo feo en la piel o un diente roto. ¿No nos interesa la gente con imperfecciones? Sí, la verdad que tengo una napia bastante importante. ¡Qué asco, Dios! Como te envidia el torito, eh. Eh, escúchame, vamos a jugar. ¿Está listo? Dale. Bien, perfecto. Vamos, un juego de dados. Generala. Bien. Dos frases para cortar una relación. No me gustas más. Me aburrí. Bien, no creo que... Sí, está bien, ¿eh? Sí, está bien. Tres cosas que llevas cuando salís de tu casa. Sí, pero es muy personal. Un coto para el asma. Sí, puede ser. Celular, billetera y llaves. Perfecto. Son tres infaltables. Cuatro secciones o juegos de este show que ya termina, llamado Últimos Cartuchos. Del 1 al 10. Hacer reír a Migue. El juego de la trivia de Volver al Futuro. Y... Para mí no. Habiendo tantas secciones... Y bueno, de lo reciente. Cuatro secciones. ¿Cuántos iba? ¿Tres? Te ayudo. Ahí va dos. Ah, pero... ¿Podés decir una columna, man? Perdón, perdón. No voy a decir una columna, pero estoy re nervioso. Lo va a decidir Juanelo, pero ya está, ya está, ya perdió. Pero para vos, Juanelo. No, para mí no. Listo, perfecto. El ganador de este juego es Alan, Alancito, Alitan. Alitan. Se lleva... Uy, a ver con qué premio nos va a sorprender Prof, que hace 60 años que es una aseguradora. O sea, que es una empresa sólida. Digo, estaba... El dueño va a estar arriba de un cocodrilo inflable. El dueño se tira tipo haciendo... Como cuando se tiran los... ¿Cómo se llama cuando se tiran los músicos en el recital? Para que los lleve la pareja. Se tira haciendo mosh y los chanchorena lo llevan así, llenos de guita los chanchorena. Y el premio para Alan es... Compu. Auto. Ahí, eh... Alan. Moto, no. No me digas que es una moto. No me digas que es una moto. Para, Lucas. Es la última semana, último cartucho. Para, Lucas. Alan. Para, Lucas. Yo te voy a pedir un favor. Por analía y por todos, por el programa, por todos. No hagas quedar como una laucha de tirante a los de prof. No los hagas quedar como una rata de alcantarilla con los pelos comidos. ¿Qué hay? Esa que... Pará. ¿Por qué es? Esto no lo anunciamos. Quedan cuatro programas y tiramos la casa por la ventana. Entonces, con toda la onda que le ponemos a los chichos de prof. Con toda la onda. Con los chanchorena. Con todo. Ahora viene Hans. Estamos. Sale un pucoso. Entra. Ni de eso sabemos. Vamos en FC y lo hacemos. Y viene Amazon IVA y Netflix IVA y el disco, Lucas, y todo. Y ganamos un mes tarde. Pero, pero, pará. ¿Con qué es? Esto es premium. La gente de prof. Esto es premium. Por ser el último chivo. El último juego. Con la onda que le pusimos y la gente en la calle nos dice, eh, chanchorena, hijo de puta. ¿Con qué se pusieron, Lucas? Se fueron. No, Lucas, dale. No, en serio. No, no, Lucas. Andá, Luqui. Posta, posta. ¿Cuál es el premio? Posta, Lucas. ¿Cuál es el premio? Bueno, para los que pensaban que es una rata con pedo. No puede ser que la gente llame para jugar. Alan, ¿estás, Marisa? Alan, Alan, ¿estás ahí? Alan. Alan. Andá, Luqui, a ver quién lo dice. Alan. Es la última semana del show del que habla el país. Cada boludez que se dice acá, sale una nota en la Nación, se termina el último cardúrio. Nota en la Nación, nota en el éxito. Y no le mandamos un beso a todos los portales. A veces exactamente, a veces menos exacto. Marcó agenda. Alan. Sí. Y el premio es... ¿Te gusta el zamballón? Rebuscadísimo, pero sí, dale. ¿Te gusta el chocolate con almendras? Sí, ese sí. ¿Te gusta? ¿Quién se ríe ahí? ¿Quién se ríe del invitado ahí? ¿Juanelo o el otro chico? ¿Cómo se llama el otro técnico? ¿Técnico 2? ¿De qué te reís? El bosquito. No, me parece que... Alan. ¿Te gusta la banana split? ¿La menta agranizada? Igual esos gustos creo que ni siquiera hay ahí. Creo que solo hay limón. Hay que exterminarlos del listado de gustos. Deja, escuchame, escuchame, brother. Frutilla al agua. Es artesanal. No, escuchá. No te preocupes, si no mando una gente de prof, pasá por la radio, avisáme un día y yo te lo regalo. Yo le regalo un libro. Le regalo un libro. Yo una gorra. Le regalo un libro. Luqui, ya lo tengo. Ya lo compró, Luca. Pero pará. Te debería mandar un libro. Bueno, pará. Te regalo un libro para que le regales a alguien. Es una verga. Prefiero el helado. Luca, ¿por qué no linkeaste directamente la compra de Mercado Libre a tu dealer? Y te ahorrabas del paso. Bueno, basta. Alan, gracias. Helado, man. Dos kilos de helado, pero no un pote de dos kilos. Dos potes de un kilo, para que no se invadan los gustos. En San Onofre están haciendo un programa de radio y regalan Game Boys. Cucharita, potecitos y el film para que no se pegue arriba. Y cucharita a la chiquita recta te damos. Pará. Y querés cucuruchos. De vida de mierda. Querés cucuruchos, también hay. No, no hay. No hay cucuruchos. Nunca se van a cucuruchos. Se pagan aparte, tincho los cucu. Llévatelo. Llévame. Llévame.